En temporada de lluvia la contaminación en los lagos y lagunas incrementa por lo que se le hace el llamado a la población a que tomen conciencia y dejen de tirar basura en las calles, dijo la ambientalista Lidice Jarkin. Bueno, primero que todo pues la contaminación es debido a los residuos sólidos, verdad, que son arrastrados a través de los cauces que son los que están contaminando nuestros lagos y lagunas, verdad. A pesar de los esfuerzos que se han hecho por rescatar la laguna de Estiscapa, el lago de Managua, estos están siendo afectados, verdad, por los cauces que desembocan arrastrando grandes cantidades de residuos, verdad. A pesar de que en la laguna se ha trabajado, verdad, la limpieza de la laguna, en el lago se ha trabajado, en la planta, verdad, que ha disminuido la contaminación, pero sin embargo sigue contaminándose a través de los cauces, verdad. Nosotros siempre hacemos un llamado a los ciudadanos de la capital a no tirar basura porque eso va a los lagos y a las lagunas que tenemos en nuestra ciudad. Y claro, la fauna se ve afectada porque se consumen desechos plásticos, se intoxican, es de conocer, verdad, que los animales marinos, los animales de los lagos, los peces, están siendo contaminados, verdad, por sustancias y por desechos plásticos también. El lago de Managua constantemente está recibiendo residuos tóxicos, dijo Jarkin. El lago, por lo general, siempre ha estado contaminado por altos niveles de mercurio, verdad, y siempre eso no se mide, la cantidad de residuos tóxicos que se están depositando en los lagos, en el lago de Managua, verdad, pero sí, el lago se puede contaminar, verdad, por plaguicida, por otras sustancias químicas que siempre están cayendo en el agua del lago, verdad. Es constantemente la contaminación que se da por sustancias tóxicas en los lagos y las lagunas, verdad, y eso pues no se está regulando, por así decirlo. ¿En invierno entonces esto aumenta? En invierno aumenta, sí, la contaminación debido a que las lluvias arrastran estos contaminantes a los lagos y la lluvia también arrastra los desechos sólidos que van a través, como le mencionaba, de los cauces de la capital. Para Noticias 12, Castalia Zapata.